Ingeniero Néstor Matos, director general de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Néstor, muchísimas gracias, un aplausito para ti, hermano. Muchas gracias, Greiner, estamos aquí a la orden. Excelente, excelente. Néstor, obviamente que, aparte de todo, oye, como dicen los muchachitos, ¿tú eres un muchachito, viejo? No, no. ¿Tú eres un muchachito? Ya son casi cuarenta. Pero tú eres un muchachito, viejo, no, pero me gusta realmente, ¿cómo te digo? Este tipo de posiciones que tienen que ver con normas, reglamentaciones, comúnmente son para personas que tienen algún tipo de larga data en lo que tienen que ver algunos detalles ya de la parte del manejo. Y cuando tú me mandaste tu currículum vital, que yo digo, no, pero espérate, con vasta razón para ocupar esa posición, porque toda la preparación técnica, profesional, de posgrado y todo, es lo que hace realmente que tu valoración para esa posición realmente sea bien merecedida. Y por eso aprovecho realmente y te felicito por eso, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente, de línea de ascensión, ministro de Obras Públicas. Un saludo para el ingeniero. Bueno, creé mucho en la juventud y cuando nos conoció, pues creyó en nosotros para dirigir esa importante dirección de las que estaremos hablando a continuación. Excelente. Háblanos un poquito de ti, Néstor, para que la gente conozca de tu trayectoria y cómo llegaste a la posición realmente en ese momento. Bueno, mira, primero yo soy de formación básica ingeniero civil, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Huascamayma, la Huascamayma. La Huascamayma, así es. Luego de eso hicimos una maestría en física pura. También hicimos una maestría en ingeniería sísmica. Y básicamente hemos estado ligados siempre al tema de la parte estructural, de la parte de diseño y análisis y moresistente. Eso de manera profesional y también de la parte científica. Porque desde muy temprana edad me desempeño como docente, como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También soy profesor actualmente en la Universidad Unive. Y también soy profesor en el Instituto Técnico Superior Comunitario. O sea que hemos estado siempre vinculados, no solamente a la parte académica y de investigación científica, sino también a la parte en sí de la ingeniería y de las edificaciones y carreteras en sentido general. Mira que bien. Y comentábamos fuera del aire ahí la vinculación que tiene con algunos colegas, amigos, que por cierto le mando saludos al ingeniero Reyes Madera, que fue quien me hizo realmente en principio las vías de contactos. Y a propósito de eso, la parte de estructuras aquí en el país, que es muy poco vista como una parte importante, dentro de lo que es la parte de procedimientos constructivos. Yo que antes de que tú entraras aquí a cabina, estaba haciendo un comentario a propósito de las malas prácticas que tiene la población en ese sentido. Ya cuando entremos a materia, lo que tiene que ver la parte de la dirección que tú ocupas, me gustaría, y hago el preámbulo ahora para que no se me pase, que hablemos un poquito de ese tema. Porque muchas veces las personas aquí en el país no conocen de la importancia del uso de la parte estructural para las edificaciones. Si creen que con un simple diseño estructural pueden hacer una torre, y eso es un error desde el punto de vista de la práctica cotidiana. Totalmente, totalmente. Antes de empezar la fase de diseño de cualquier proyecto, primero debe estar mucho más importante la fase de investigación del suelo o del emplazamiento donde se va a hacer la obra. Porque primero debemos investigar cuáles son las condiciones geotécnicas de ese suelo para saber qué tipo de obra vamos a hacer o qué tipo de solución geotécnica le vamos a dar al suelo donde queremos construir la obra. Entonces, esa parte es fundamental. Luego, la parte estructural es muy importante. Pero es muy importante que no solo se queden los planos, sino también que el Estado pueda fiscalizar que lo que se diseña en los planos es lo que se construye en la realidad. Porque muchas veces hay una disqueprancia entre lo que dicen los planos y lo que se hace en la realidad. Entonces, esa parte de tramitación de los planos y de supervisión de la ejecución de los proyectos es fundamental, ya que hoy en día el sector informal ha crecido vertiginosamente. Eso es correcto. Entonces, desde esa óptica necesitamos poner más atención a la parte de inspección. Porque las obras, muchas veces, cuando va un supervisor de obras públicas o del Ministerio de la Vivienda, bueno, las cosas se hacen, digamos, de manera correcta. Pero ¿y cuando ese supervisor no está ahí? Nadie fiscaliza eso. Exactamente. Nadie lo fiscaliza. Mira que recientemente el Ministerio de la Vivienda ha hecho esfuerzos importantes en ese sentido porque ha creado una figura nueva que tiene que ver con un inspector de obras tercero ajeno a la institución, pero certificado por ellos, que creo que va a dar un espaldarazo importante en este sentido, ya que para el Estado es prácticamente imposible tener un personal permanente en cada obra en cada lugar del país. Y es entendible también, Néstor, porque la capacidad del Estado por la estructura, tiene mucha estructura, pero no puede abarcar todo. Necesita obligatoriamente de esa tercera mano o de ese apoyo para poder estar visible en todas las construcciones que tenemos en la República Dominicana. Néstor, ya que estamos hablando de tu posición como Director General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas, hablemos un poco de eso. ¿Cuál es la función realmente tuya como Director General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, creada por la Ley 687 del 82, crea esa dirección, es el órgano ejecutivo de lo que se llama Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines. Básicamente, la función de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas, DGRS, es básicamente estructurar y coordinar todo el proceso de actualización de los reglamentos actuales, de la creación de cualquier reglamento adicional que se necesite, básicamente es liderar ese proceso. Cuando hablamos de reglamentos, nos referimos básicamente a aquellas normativas y directrices que el país o el ministerio, en este caso, promulga para garantizar que las obras que se construyen en República Dominicana cuenten con los requerimientos de calidad, de seguridad, de prestaciones y de servicios. En ese sentido, nuestra responsabilidad es no solamente crear todos los reglamentos necesarios para elegir las obras de República Dominicana, sino que lo que están creados, revisarlos continuamente, actualizarlos conforme va creciendo la ciencia y la tecnología día a día. O sea, esas serían las tareas fundamentales. Hay otras tareas, como por ejemplo, nosotros somos responsables de acreditar los laboratorios que se quieren instalar en el país de estudios de ingeniería. Si hay un laboratorio que quiere acreditarse para hacer estudios geotécnicos en carreteras. O de ensayo no destructivo también. O ensayo no destructivo, correctamente. Deben ir por allá y nosotros lo certificamos, pero nosotros lo certificamos, lo calificamos. Pero también, aparte de eso, todo el tema que tiene que ver con los ingenieros geotécnicos que hacen estudios deben calificarse bajo nuestra dirección, de manera tal que el Estado pueda garantizar que cuentan con las competencias mínimas para hacer esos estudios que son tan importantes en las obras de ingeniería en sentido general. El ingeniero Reyes Madera decía que como aquí se hizo una última revisión en el año 2011, yo estuve viendo la página y veo también, porque a nosotros nos llegan las informaciones del Ministerio de la Vivienda con relación a las actualizaciones de todos los reglamentos, obviamente los reglamentos no se van a cambiar a un 100% porque hay muchas cosas que son básicas y que no se pueden cambiar, pero se están actualizando en algunos datos. En la parte de estructura allá, ¿se está trabajando conjuntamente con el Ministerio o ya ustedes se están desligando completamente con las actividades que tiene el Ministerio de la Vivienda y lo que ustedes también hacían anteriormente, que era la parte de tramitación, porque ya no lo hacen? Mira, muy buena pregunta. Después que se creó la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, básicamente las competencias que tienen que ver con los arreglamentos que rigen toda la parte de vivienda y edificaciones fueron trasladadas al Ministerio de la Vivienda. Completamente. Ahora, nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, somos parte de las comisiones que estudian esos posibles cambios. Somos un integrante en esa mesa. Pero te puedo decir que con respecto al reglamento de análisis y diseño simoresistente, el R001, actualmente el Ministerio de Obras Públicas está culminando una revisión que se ha hecho de ese reglamento, una actualización que le será próximamente entregada al Ministerio de la Vivienda. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar como base esa actualización, verificarla nueva vez, porque esa actualización ya tiene más o menos uno o dos años que nosotros la estamos trabajando, y entonces, en virtud de eso, hacer cualquier cambio que ellos consideren y entonces ponerla en funcionamiento. Te puedo decir que el Estado Dominicano no se ha quedado atrás, está dándole mucha importancia al tema. Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de la Vivienda están enfocados en sacar un reglamento nuevo que sea mejor que el que tenemos y que nos permita construir obras y edificaciones mucho más seguras. Excelente. En ese mismo orden, ya entonces la dirección quedaría con una pequeña patica en el Ministerio de la Vivienda, para, digamos, consultoría y apoyo de lo que era la parte técnica anteriormente. Pero entonces ya, en lo que tiene que ver el Ministerio de la Vivienda, ya ustedes se encalarían, digo, el Ministerio de Obras Públicas, se encalarían completamente ya de otros detalles, por ejemplo, carreteras, puentes. Entonces, ¿vendría por ahí entonces el tema de la dirección? Excelente. Más o menos, ¿por ahí qué sería? Exactamente. Ahora mismo nuestra función fundamental es trabajar todo el tema de carreteras, en sentido general, infraestructuras, puentes. Actualmente tenemos varios proyectos de carreteras. Para ponerte un caso, los reglamentos de carreteras que existían en el país al año 2020, cuando llegamos a la posición, eran de los años 80. O sea, nosotros teníamos reglamentos de carreteras que databan de los años 80. Actualmente, bajo la dirección del Ministro de Lina Ascensión, hemos procedido a hacer una actualización con el concurso del Banco Interamericano de Desarrollo. El BIDER. Correcto. Y entonces, básicamente, tenemos ahora tres reglamentos nuevos actualizados que incluyen no solamente todos los temas que tienen que ver con resiliencia al cambio climático, sino también con todos los temas que tienen que ver con sismoresistencia. O sea, que vamos a tener próximamente tres reglamentos nuevos de carreteras actualizados con todas las, digamos, las tecnologías del momento y con los últimos estándares de calidad. Del mismo modo, te puedo decir que en el país no existían reglamentos de puentes. Actualmente, también, tenemos tres reglamentos de puentes que próximamente entrarán en vigencia que vendrán a suplir esa falencia que teníamos como país. Excelente. Un detalle, me estaban hablando ahora mismo ahí en el live. Gracias, Rafael, por la información. Lo tomaré en cuenta. Era justamente de que aquí en la parte del live de Instagram no te ves justamente y por eso me estaban haciendo la acotación. No la puedo mover ahora porque estoy solo en el programa, pero la muevo en breve. Yo que a veces las personas, Néstor, tienen algún tipo de inquietud. Por ejemplo, en el puente de la bicicleta, el tipo de acero que se utilizó ahí es el famoso acero Cortén, que es un acero que propiamente visto, la gente lo que ve es que el elemento estructural lo que se ve es oxidado. En el puente de Cangrejo, allá en Puerto Plata, parece que se usó el mismo elemento estructural. ¿Me equivoco? ¿Es correcto? Me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que sí. Y había algunas opiniones de personas en las redes, que yo obviamente es algo natural que la gente lo piense así, pero personas que hablaban y decían de que ya hicieron el puente y ya el puente se ve oxidado, pero es que no saben trabajar y que no saben hacer las cosas. ¿Tú podrías explicar un poquito de esa parte, por lo menos para que la gente entienda por qué el acero Cortén tiene esa capacidad tanto de protegerse a sí mismo como de la importancia de hacerlos, obviamente, en temas como los puentes? Sí. Muchas veces ese tipo de acero lleva una película, una especie de pintura protectora, que es la que se afecta inicialmente. Esa película protectora, que es la que se afecta, digamos, inicialmente, es la que se ve afectada, pero esos puentes que se están construyendo nuevos realmente cuentan con los más altos estándares de calidad. Y es tanto así que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones actualmente está en una fase de evaluación de todas las infraestructuras a nivel nacional, porque aquí muchas veces se construían obras y obras y obras, pero se les olvidaba el detalle de que las obras tienen una vida útil, de que las obras requieren de un mantenimiento preventivo, no solamente el mantenimiento correctivo, sino el mantenimiento preventivo. Y básicamente el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando en esa parte, dándole mantenimiento a esas obras y las que requieren un estudio más profundo, pues se están estudiando, se están analizando y se están reforzando en los casos casi necesarios. En poca palabra conviene entonces el acero corten para fines de estructuras así en la parte de los puentes, porque poco mantenimiento, un punto importante a favor, menos condición de trabajo a posterior para fines de algún tipo de reparación. Bueno, el tema de reparación no implicaría, porque reparación es reparación, pero por lo menos por la parte de mantenimiento, porque le quita un peso adicional a la institución. Sí, claro. Realmente debemos buscar, como la burocracia del Estado es tan complicada, debemos buscar diseños que permitan que ese mantenimiento no sea necesario lo más prolongado posible. Es decir, que no requiera un mantenimiento continuo rápidamente, porque sabemos que la burocracia del Estado y la capacidad del Estado para poder intervenir periódicamente es limitada en ese sentido. Claro. Y con tantos proyectos que tiene el Estado dominicano, que no hay tiempo de tener tantas diligencias, aunque es importante, obviamente. Claro. Pero no solamente los proyectos nuevos. Es que todos los proyectos viejos también tienen que ser periódicamente inspeccionados y sometidos al mantenimiento preventivo y correctivo, respectivamente. Excelente. Néstor, háblame entonces un poquito sobre lo que ha sido el trayecto que has tenido en la institución y en el departamento per se. ¿Y qué trabajos se han realizado durante este tiempo? ¿Y cuáles han sido los avances de estos trabajos en lo que tiene que ver el área de la ingeniería aquí en el país? Mira, en sentido general, te puedo decir que el ministro de la Igna Ascensión ha estado muy preocupado por el tema de la capacitación de todo el personal. Entonces, desde el ministerio hemos trabajado aduamente en capacitar a los técnicos fundamentales de las distintas áreas que trabajan con los temas más sensibles de diseños. Porque en el diseño es donde está la columna vertebral de tener una obra edificada correctamente. En ese sentido, te puedo decir que hemos tenido capacitaciones a través de la YICA, la agencia de cooperación japonesa, en donde algunos técnicos estuvimos en Japón durante un mes capacitándonos en temas que tienen que ver con evaluación de la vulnerabilidad de las infraestructuras y reforzamiento estructural. También hemos tenido un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de Chile, en el que recientemente un grupo de técnicos de Obras Públicas también visitó ese país, ese ministerio, y se pudo capacitar allá también en temas de infraestructura, en temas de geotecnia y en temas de evaluación de la vulnerabilidad de las obras. También tenemos un acuerdo actualmente con la UNESVI, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, en el que, a través de esa importante oficina que dirige el distinguido amigo Leonardo Reyes Madera, hemos establecido un acuerdo en el que se han estado evaluando continuamente los puentes fundamentales del país. Esa institución ha estado evaluando, ha estado enviando al Ministerio de Obras Públicas. Mucho trabajo que ha tenido el ingeniero en ese sentido. Ha estado mandando al Ministerio de Obras Públicas los resultados de esas evaluaciones con las recomendaciones de reforzamiento adecuado. El Ministerio de Obras Públicas inmediatamente lo ha incorporado en los planes de desarrollo del Ministerio, así como en la ejecución de esas obras. Pero también, al mismo tiempo, hemos estado presentes también en temas que tienen que ver ya con la creación de nuevos reglamentos que en el país no existían, como son los tres reglamentos de puentes. Un reglamento nuevo para diseño de puentes, un reglamento nuevo para mantenimiento de puentes y un reglamento nuevo para construcción de puentes. De igual manera, hemos estado muy concentrados en el tema que tiene que ver con la actualización de los reglamentos de carreteras que eran de los años 80, en donde tenemos ahí reglamentos, un reglamento nuevo para construcción, uno para mantenimiento y uno para diseño de carreteras que recientemente serán aprobados. También hemos estado trabajando fuertemente en la actualización de los reglamentos de materiales, un nuevo reglamento para cemento hidráulico, un nuevo reglamento para hormigón... ¿O el famoso cemento celular que vendría siendo el mismo que el cemento hidráulico? ¿Aplicaría? No, no, disculpa. Hormigón hidráulico, hemos estado trabajando... Hormigón hidráulico. Hemos estado... El cemento, un reglamento de cemento, muy importante. El reglamento de acero, también muy importante. ¿Acero en la parte, digamos, de estructura metálica o acero en la parte de, como dice popularmente la gente, las varillas que se utilizan? ¿O en ambas? Básicamente, en la parte de varillas, aunque toque un poco la otra, pero fundamentalmente en la parte de varillas, el tipo de varillas que se van a usar y las condiciones que deben cumplir. Todo eso lo hemos estado trabajando también, conjuntamente, y al mismo tiempo, dando el servicio que continuamente damos, que es de calificar a los técnicos que se quieren acreditar para hacer estudios geotécnicos y calificar las empresas y laboratorios nuevos que se quieren instalar en el país para hacer ensayos de distintos tipos en ingeniería en sentido general. Déjame aprovechar y hacerte una pregunta que ya me habían hecho anteriormente y qué bueno que tú estás aquí porque eso ayudaría a darle un poquito más de luz a la población en sentido general y también a los arquehuyentes del programa. Muchos que han visto el trabajo que está haciendo el ministerio y más con lo lamentable que pasó en el túnel, paso del nivel, perdón, de la 27 de febrero, han visto totalmente oportuno y válido tanto el trabajo que se está haciendo como también el acercamiento. Pero en términos de lo que es la explicación de cómo se están haciendo los trabajos o cuál ha sido la solución, quizás muchos desconocen de por qué se están haciendo esas perforaciones ahora mismo en esos paneles ahí en el túnel. ¿Tú nos podrías ayudar a la audiencia del programa para explicar un poquito de cuál es la solución, cómo es la solución, qué garantiza eso y a posterior, qué tendremos como resultado final y si se van a intervenir los demás túneles que están en esa misma dirección? Sí, claro, claro. Te explico. Mira, cuando pasó la situación, a raíz de la situación, pues, convocamos una reunión de urgencia encabezada claramente por el ministro de Lina Ascensión en donde participaron los principales técnicos del ministerio que tienen que ver con el tema. Estuvimos nosotros claramente ahí. También participaron varios estructuralistas de renombrada reputación y trascendencia en el país y también varios geotécnicos de reconocida reputación también. En esa reunión se plantearon básicamente lo que había, lo que había pasado, las posibles soluciones, ya el informe que habíamos hecho del levantamiento que se hizo y se plantearon las soluciones. Para resumir un poco, las soluciones vinieron en tres líneas fundamentales. Lo que se decidió fue aplicar una solución con varias redundancias. ¿Qué significa eso? Eso significa que le hemos colocado varias líneas resistentes de manera tal que si en el futuro alguna de esas soluciones falla, se active la otra. Y se decidió, por ejemplo, que esas pantallas, esos muros pantallas que colapsaron y los que no colapsaron también, debían anclarse. Se están colocando unos anclajes en la roca, que sería, digamos, la primera línea de defensa que va a mantener esos muros en su posición. Se está mejorando el drenaje. Se le colocó, se le colocaron vigas de coronación para amarrar esos muros en la parte superior y vigas transversales que sirven como riostra que también evitarían que ante cualquier fuerza lateral, producto de agua, inundaciones, impactos o inclusive fuerzas sísmicas. Empuja el muro. Mantenga el muro en su posición. Esa parte no la han hecho todavía porque no han entrado en esa fase todavía. Estamos trabajando ahora mismo con la parte que tiene que ver con el anclaje de la barilla de anclaje que estamos poniendo en los anclajes, en las paredes. Pero esa solución se va a extrapolar a todos los demás pasos de la 25 de febrero. No solamente se está trabajando ese. O sea, ese es el principal. Pero esa solución se le va a aplicar a todos los demás. Es decir, que de manera preventiva vamos también a reforzar los demás pasos de nivel que aunque no sufrieron ningún problema pero de manera preventiva ya que se está haciendo ese trabajo pues lo que queremos es llevarlo a las demás interesaciones para grandes hacer el buen comportamiento ante futuras amenazas. Claro. Eso genera un problema de tránsito. No se pueden intervenir todos al mismo tiempo porque entonces el tránsito sería muy caótico. Pero una vez se concluya con ese se procederá con el siguiente y así sucesivamente. Excelente. Así que la población puede estar confiada y segura de que ese tipo de problema no se va a suscitar porque se han tomado medidas para evitar que eso ocurra nuevamente. Excelente. Néstor, lamento informarle a toda la audiencia yo sé que están muy emocionados de lo que es la participación tuya pero ya se nos acabó el tiempo realmente. Lamentablemente. No, no. Pero muy agradecido de tu participación no sé si tú quieras estrenar algún tipo de comentario final, brevemente. Sí, no. Primero darte gracias por la invitación. A ti por venir tan rápido realmente. No, darte gracias por la invitación decirte que estamos abiertos a volver ya en cualquier otro momento ya para nuestra próxima visita pues traeremos por escrito algunas cosas importantes Excelente. Que el país debe conocer aunque hemos dicho ya las fundamentales pero hay muchas cosas que todavía estamos haciendo y el país puede conocer y saber y algunos servicios que brindamos también para que la comunidad Excelente. En sentido general sepa y pueda acceder a esos servicios. Excelente, señores. Nada, nos estaremos viendo ya el próximo fin de semana agradecemos a todos por su entera participación en el programa tanto por las redes sociales como también algunas llamadas que vi ahí en línea pero que no quise tomar y también al ingeniero Néstor Matos director general de reglamentos y sistemas del Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones Señores, hasta la próxima semana Bye 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 Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel Por Sol 106.5